No dejes de dar vueltas en mi cabeza, cabeta No puedo dejar de pensar en ti Venos en mi cabeza, te olvido, te recuerdo Dime tu, si va a pasar tu y yo Si va a pasar tu y yo Si va a pasar tu y yo I know you gon' be mad Feelings that you thought you had was for another guy Well I'm that other guy I'm just a shy kid, camouflage me for your eyes And I knew my lyrics were the key to see the other side I shoulda told you but I never had the courage And I thought you really wouldn't understand No And now I'm with you just to let my feelings out Just apologize for the smile Mmm, me has sentido más de una vez Ya no puedo confiar Te di una oportunidad Y ya no puedo darte más It's for you, but I couldn't see it through No dejes de dar vueltas en mi cabeza, cabeta No puedo dejar de pensar en ti Y ya no sé ni qué hacer Te olvido, te recuerdo Dime tú Si va a pasar tu y yo Si va a pasar tu y yo Si va a pasar tu y yo Get all I ever wanted No dejes de dar vueltas en mi cabeza, cabeta No puedo dejar de pensar en ti Yo no sé ni qué hacer Yo no sé ni qué hacer Te olvido, te recuerdo Dime tú Si va a pasar tu y yo Si va a pasar tu y yo ¿Por qué me dices esto? Yo te creía y me metiste en todo Ya no puedo más Ya tus palabras no me valen No, no No dejes de dar vueltas en mi cabeza, cabeta No puedo dejar de pensar en ti Y ya no sé ni qué hacer Te olvido, te recuerdo Dime tú Si va a pasar tu y yo Si va a pasar tu y yo Si va a pasar tu y yo Yeah Mmm Yeah No sé si va a pasar tu y yo Tú y yo No sé si va a pasar tu y yo No sé si va a pasar tu y yo No sé si va a pasar tu y yo No sé si va a pasar tu y yo No sé si va a pasar tu y yo No sé si va a pasar tu y yo No sé si va a pasar tu y yo No sé si va a pasar tu y yo No sé si va a pasar tu y yo No sé si va a pasar tu y yo